Música ¿Qué decir de este capítulo? A ver Primero No nos chupamos el dedo Esto no fue un panfleto político Esto directamente fue un libro de manual De la agenda woke Pero impresionantemente Descarado Fue el episodio más meroso Fue el episodio con menos acción Que haya visto Creo que la serie va más Enfocada a la parte humana Que a la parte de enfrentarse a los bichos Lo cual creo que es un desperdicio Absoluto si tenés un buen maquillaje Como lo vemos acá Un buen ambientación Pues no enfrentarse a los bichos Va hasta ahora, hasta ahora es el episodio 3 Faltan 7 Pero hasta ahora Este episodio es el que menos aporte dio a la historia original Se tardaron media hora en hablarnos de una pareja Que a ver, si hubiese sido gays El tema es que como son gays Son polémicos ¿Verdad? Y se nota que es para cumplir una cuota ¿Cierto? Y es para que si las personas critican este episodio Pues se detachen de todo con el dedito en Twitter Como le gusta hacer a estas personas Ahora Genuinamente hablando Y dejando fuera el tema de los gays Y todas esas cosas Fue un episodio muy meloso Fue un episodio, si, lindo Lo he disfrutado Una boli 13 que lo he disfrutado No voy a decir lo que no Me gustó mucho la parte donde Billy agarra muchas cosas de su pueblo Y todas esas cosas Y le cortan la luz al pueblo urgentemente Y él dice Eh, que tan rápido Y me gustó esa escena Las escenas de acción y amor y sexo Que tienen ellos Que no muestran nada del otro mundo A ver No te muestran esta gente haciendo Cosas Fuertes Porque obviamente para eso Eh, no es el lugar No es el lugar Y gracias a Dios que no lo hacen Y si hubiese sido una chica Hubiese dicho exactamente lo mismo Porque este es una serie En fin No es otra cosa Ni estamos en otras páginas Ni Ni nada de vulgar ¿No? Este es internet O sea Todos los que estamos en internet Y tenemos cierta edad Ya no somos tontos Pero es ciertas Para ciertos temas Pero Genuinamente Si bien el episodio es bonito No significa E interesante de cierta forma No significa que sea bueno Estamos viendo Las fás ¿Dónde están los zombies? ¿Dónde está ese riesgo Tremendo que tenían acá? Hay dos escenas de acción Hay una escena de acción Que está bien Yo te digo Hay disparos y todas esas cosas Pero en serio ¿Una sola? ¿Una sola? Me hubiese encantado En vez de La discusión De estas dos parejas De esta pareja De discutir Si tienen que limpiar Pintar la casa O algo por el estilo Verlos escapando De zombies Verlos En un trifulco O algo más Más serio Para Ponernos en contexto Tengo que agarren una fresa Y lloren Genuinamente Porque Después de tanto tiempo Por la fruta Y todo eso Bueno Está lindo Está lindo Es una linda imagen Es una linda representación Pero en serio En una apocalipsis Zombies Que comen fresas De verdad No me convenció mucho Este episodio No por Como fue ejecutado Sino por donde está Este de Y esta historia No lleva a ningún lado Digo Se lo hubiesen saltado Completamente Bill le hubiese dicho La frase directamente A Joel En la cara Le hubiese dado el auto Se hubiesen ido Y no pasaba Absolutamente nada No aporta nada No Más allá de ver Como es la vida De las personas Comunes Y corrientes En el apocalipsis Zombies Pues acá la pasaron De re bien Digo Estaba todo Cercado Tenían comida No le faltaba Ni agua Ni luz Se bañaban Completamente Los suministros Le duraban Veinte años Eh Interesante Eh No me convenció No me convenció Por donde está Es de las sofás Poneme más zombies Poneme más zombies Se hace una serie De zombies De zombies Me encantaría ver Un poquitito más De zombies ¿No? A mí Me encantaría verlo Y al final Bueno Lo mismo de siempre Si van a criticar Este episodio Pues ya van a tener A Nick Druckmann Y compañía Y compañía Y apuntando con el dedo Que son homofóbicos Ok Este día Este día Carnal Delincuente Explotador Lo que este día Pero bueno Eh Lo disfruté Y toda la cosa Por ahora Por ahora es el episodio Más dulzón Melodramático Curzi No sé Pónganle las palabras Que quieran Que ha tenido Este Esta serie Y creo que Todos los Los críticos Y todo eso Van a estar a favor Simplemente por Que representa A la comunidad Gay Y saben que Si hacen Un ápice De algo malo De Con respecto A este Este episodio O cualquier película Que tenga Esta Esta temática O no la comentan O si la comentan Es para decirle Muchísimas cosas lindas No me convenció No me convenció No me convenció No me convenció Y nada Bueno Para esto me despido Ya saben Un like Que se agradece Para que yo siga Trayendo estos resúmenes A mi estilo Y será hasta Nuestro siguiente Vídeo Disculpen Una vez más Pero ya saben 10 likes Para saber que les interesa Para mínimo Saber que les interesa Compartan el vídeo Y será hasta Nuestro siguiente Episodio Adió Subtitulado 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 Subtitulado